Y vamos a hablar de un poco de economía, vamos a hablar del dólar, el dólar blue que está con movilidad en los últimos días. Ha estado en ascenso, cuáles son los motivos, por qué impacta. Estamos en contacto con Daniel Guida, quien es economista de Rosario, a quien saludamos. Hola Daniel, ¿cómo te va? Muy buenos días. A ver, tenemos un inconveniente. Bueno, ya lo vamos a estar intentando mejorar para tener la opinión de un economista, en este caso de la ciudad de Rosario, sobre lo que sucede, el impacto del aumento del dólar blue que en los últimos días fue importante. A ver si nos saludamos. Daniel, ¿nos escuchás? Hola Daniel, ¿nos escuchás? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, el tema del dólar, el dólar blue, la movilidad que ha tenido en los últimos días, ¿qué es lo que se puede decir sobre esto? ¿Cómo estás? Perdón, no te he escuchado bien. No, por favor. Los aparatos a veces tienen sus dificultades. ¿Vos me escuchás? Estamos acostumbrados a una pandemia. Te vemos y te escuchamos muy bien. Bien, yo no te veo a vos, pero no importa. No te perdés nada, Daniel. No te acompañan como a los invitados a esta primera reunión informativa. Bueno, a ver, tenemos algunos inconvenientes, ya lo vamos a estar mejorando. A ver, Daniel, vamos a probar nuevamente. Muy buenos días, Daniel. Ok. Buen día, ¿cómo estás vos? Bien, bien, bien. Disculpá las impreligidades. Daniel. No, por supuesto. Sí, sí, adelante. Con respecto al dólar, con respecto a esta movilidad del dólar blue que hemos tenido en los últimos días, ¿a qué se debe como primera medida? ¿Hay un solo factor? ¿Es múltiple? Bueno, no se puede hablar de que en la Argentina cualquier movimiento del dólar se corresponda a un solo factor. ¿No es cierto? Vos sabés que hay un montón de condicionantes y a veces de variables que determinan los movimientos del dólar, especialmente en lo llamado blue, que en definitiva es el dólar ilegal, ¿no es cierto? Creo que va quedando cada vez más claro que esa denominación blue es sencillamente ilegal, ya que hay otros dólares que son legales, como el turista, el solidario, el oficial para importaciones, etc. Este es un mercado absolutamente paralelo, ilegal, pero bueno, está condicionado. Así que los movimientos tienen varias razones, si querés podemos apuntar por lo menos dos o tres. A ver, las más importantes, Daniel. Mirá, lo primero es que creo que hay una situación de inflación que a la inversa de lo que estaba ocurriendo, que los dólares o el valor dólar influía sobre la inflación, aquí, frente a la estabilidad que ya tenía hace un largo tiempo este valor blue, la inflación o las expectativas de una inflación mayor, hace que haya un movimiento de ahorristas o dinero negro, como se llame, que busque el refugio saliendo tal vez a veces de un plazo fijo, de otras inversiones en peso, para no perjudicarse, digamos, como manera de atesorar. No como manera de rentabilidad, porque vos te darás cuenta que hubo gente que pagó casi 200 pesos el blue hace un tiempito y le bajó hasta 40, casi 40 pesos. De manera que hay un primer dato que es la expectativa probable de la gente, pequeños consumidores y gente que tiene muy pequeños ahorros que va a ese mercado. Ese es un primer dato. El segundo dato es evidentemente que ya se entiende que el primer trimestre, que es el trimestre de oro en los ingresos de las divisas por las exportaciones, bueno, está llegando a su fin por lo menos en esa dimensión, y hay expectativa de que pueda haber una necesidad de demanda de billete mayor, con lo cual quien no lo consiga por las vías normales, busque conseguirlo por la vía ilegal. A mí me gusta ser claro, ¿no? Ilegal. El denominado blue. Así que allí tenemos un pequeño combo, y lo otro es que es un mercado muy chico, ¿no es cierto? Es un mercado muy, muy chico, que por supuesto, como refleja los movimientos de ese mercado chico, no tiene una influencia seria en la reserva, ¿no? Para nada. Sí tiene influencia en las expectativas, ¿no? Desgraciadamente. Y la economía se maneja mucho de expectativas, ¿no, Daniel? Y la economía tiene sí, expectativas máximas en un país como el nuestro, ¿cierto? En medio de la pandemia, lamentablemente, esta sida ha sido venida de la política, de los políticos, esta falta de respeto a las leyes que han tenido algunos funcionarios públicos de altísimo rango, para el caso de la Ciudad de Buenos Aires, y demás. Todas estas cosas generan expectativas negativas, ¿no es cierto? No se puede evitar. Sí, te consulto sobre esta suba. Si puede llegar a tener un impacto, vos lo decías, es un mercado muy chico, pero es un mercado de referencia para algunos, y sobre todo con las expectativas. ¿Puede tener algún efecto en inflación? Digo, es algo que el gobierno está luchando, no lo puede frenar, no la puede detener. ¿Puede tener algún impacto? Mirá, yo creo que, sinceramente y desgraciadamente, a pesar de que no hay ninguna razón técnica, económica, ni de manual, por decirlo, que un mercado tan chico, paralelo, negro, habiendo otros mercados, incluso con posibilidad de obtener dólares, influya sobre la inflación. Pero tristemente en la Argentina pasa esto, porque hay gente que dice que, bueno, hay bienes importados que requieren dólares, muy bien, señores, los bienes importados que requieren dólares se obtienen al dólar oficial en el Banco Central de la República Argentina, cumpliendo las normativas vigentes, que no son solo de este gobierno, sino que son normativas que ha venido teniendo siempre el país, ¿no es cierto?, una especie de control de cambio o comercio exterior administrado. Con lo cual, objetivamente, técnicamente, si fuéramos en una clase académicamente hablando, es imposible, no tendría ninguna razón. Al contrario, acá se dio al revés, ¿no es cierto?, acá estaba estable el dólar blue y la inflación lo llevó para arriba. Se entiende lo que digo, ¿no? Sí, 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 exactamente. Exactamente. Daniel, y esto, a ver, lo pone a Guzmán con un ojo en el dólar blue, teniendo en cuenta las negociaciones macro que está realizando, Club de Pareí, Fondo Monetario Internacional. Siempre, siempre, siempre un ministro de Economía, y Máximo en este caso, que además está negociando, siempre lo tiene que tener en la mirada, lógicamente, y su equipo, ¿no es cierto?, tanto el equipo de Economía, Hacienda, como el del Banco Central. Por eso, las herramientas que tiene el Banco Central surtieron efecto en relación con el dólar blue, con esa espantada que había tenido, ¿te acuerdas?, cuando casi llevó a 200 pesos, y el Banco Central tomó medidas adecuadas que logró ponerlo, incluso por debajo del contado con liquidación y de dólares oficiales, y debajo del dólar turista, solidario y maturista, ¿no? Hoy por hoy todavía está debajo del solidario, digo. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, eso te prueba lo especulativo que es. Es decir, seamos honestos, acá las grandes fortunas que pueden utilizar dólares para lo que fueran, para fugarlo, para guardarlo, para invertirlo, para importar, lo tienen o al precio oficial, si son importadores, o pueden aplicar los mecanismos legales que tienen y se hacen de los dólares días contados por liquidación y demás. Por eso te digo que es un mercado muy chiquitito y que se mueve muy especulativamente, lamentablemente, lamentablemente, un mezcado tan pequeño y con tal grado de especulación, en la conducta de los argentinos influye, ¿no? Yo digo que es lamentable, sinceramente, es lamentable que 43 millones de argentinos siempre vivamos al ritmo de lo que pasa con un mercado ilegal, marginal, chiquito, ¿entendés? Es mi posición, tal vez algunos economistas del establishment no la compartan, ¿no? Pero no está en ningún manual esto, esto es una locura. Daniel, ¿y por qué el gobierno no puede con la inflación? No puede este, no pudo el anterior, no pudo el anterior... Ah, eso es otro tema, eso es otro tema, eso es otro tema, eso es otro tema y creo, sinceramente, que yo te diría que hoy es uno de los grandes temas. Siempre fue un problema la inflación en la Argentina, como vos bien dijiste, para todos los gobiernos, pero en este momento, para este gobierno, lo digo con mucha sinceridad, es un gran problema. ¿Y por qué? Porque en medio de la pandemia y del esfuerzo que está haciendo el Estado, que hacemos todo, lo que pagamos nuestros impuestos y demás, para sostener a los hermanos más humildes, los planes sociales, la vacunación... Es decir, lo que ya todos sabemos que ocurre en pandemia, esta situación lo que hace es que sea muy difícil un combate frontal a la inflación con las herramientas clásicas, digamos, ¿no? Con las diferentes herramientas, ya sea frente a una inflación de demanda, de oferta o monetaria. Sí, exactamente. Es una situación complicada. La inflación es uno de los puntos en donde el gobierno no encuentra alguna solución y la estimación en aquel presupuesto presentado, obviamente, que ya ha quedado absolutamente derribado, con la posibilidad de una inflación de algo menos del 30%. Ya vamos a tener una inflación interanual seguramente muy, pero muy por encima. Muchas gracias, Daniel Guida, es economista de Rosario, a quien lo saludamos y le agradecemos el contacto para Contenarios Federal.